Bueno, estamos en la anónima, en la sucursal de Villa Langostura en el día de hoy con gerente local, gerente regional, con la persona encargada de ambiente de la anónima con director de residuos de Villa Langostura articulando una acción muy importante para esta temporada nosotros tenemos en el marco de nuestro plan de educación un programa de turismo para Villa Langostura que tiene que ver con la gestión integral de residuos sólidos urbanos, Turismo Girsu VLA y en el marco de este programa hay actividades que estamos articulando público y privado hoy hacemos la presentación oficial, el lanzamiento oficial de las bolsas de la anónima con el logo de la Girsu local, con este logo que trabajamos durante todo el año pasado con los chicos de tercero de la localidad, de tercer grado de la localidad definiendo de qué se trata la gestión integral de residuos sólidos para Villa Langostura para el cuidado del ambiente, así que en este caso nos acercamos para mostrarle a la comunidad las acciones estratégicas que se están desarrollando a nivel local con este comercio que está apoyando el desarrollo sustentable de la localidad Ya la anónima, aparte de las bolsas, viene haciendo otras tareas también en el tema de la separación de los residuos, en el tema del tratamiento de los efluentes líquidos esta sucursal posee plantas de tratamiento de efluentes, con lo cual también ahí colaboramos con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo, en este caso el desarrollo sustentable a fin de evitar y minimizar el tema de la generación de los residuos Está contenta la gente porque el fruto de lo que ha pasado, de lo que van reflejados más que nada los chicos del trabajo que han hecho, lo van reflejados en las bolsas entonces para ellos es muy importante, el mensaje va por otro lado, no tanto informativo sino de que algo hicieron y que se vea reflejado en las bolsas Bueno, nosotros hace ya muchos años, desde que comenzamos con el tema de las bolsas de nylon de evitar que los clientes lleven la mercadería en las bolsas hemos implementado con las bolsas de Ficerina ya hace el año 2008 conjuntamente con la municipalidad en ese momento para evitar y de esa manera poder que la gente utilice otros medios para llevar su mercadería y de esa manera ayudamos y colaboramos constantemente con el medio ambiente que realmente es muy importante a nivel mundial y a nivel local, por supuesto ¿Cómo es la relación con el turista? Porque la gente local ya se acostumbró Claro, ese es el problema fundamental que tenemos porque el turista, más allá de que a nivel nacional ya prácticamente en todas las localidades se está implementando sistemas similares son los que un poco se ponen un poco más nerviosos con el tema pero bueno, la gente local ya lo tiene asumido totalmente no solo acá, sino en toda la región Bariloche, San Martín de los Andes todos lados, ya el tema de la bolsa pasó a ser algo prioritario de no tener en nuestros locales a expensa de los clientes hemos tenido muy buenas respuestas gracias al gerente zonal y gerente actual de la localidad, que hemos podido articular varias acciones entonces ahora se ven los resultados de las bolsas con el logo que han ganado el concurso el año pasado los chicos entonces entre todo es un logro como para que ellos vean que las acciones de educación están dando resultados y que lo pueden ver reflejado gracias a la Anónima, que también tuvo el aporte de las bolsas y entre todo vamos a seguir haciendo acciones como para poder seguir articulando con comercios y empresas tan grandes como la Anónima La intención es que, bueno, la Anónima nos dona una cantidad de bolsas para que podamos seguir trabajando localmente y en este caso respondiendo a esta inquietud que vemos en la comunidad y que también nos presenta la gerencia regional que tiene que ver con que los turistas todavía a veces llegan a la Anónima y no saben que se van a encontrar sin bolsas de plástico entonces estamos capacitando a los informantes turísticos para que en esta temporada puedan empezar a entregar en forma de obsequio una bolsa representativa y darle la información breve al turista invitándolos a participar en la separación de residuos de la localidad tanto en la vía pública como en las residencias o en los establecimientos donde se van a alojar, como también que puedan conocer la política de reducción de bolsas plásticas y aportar desde su presencia en Villa Langostura también porque entendemos que el turista es parte de la localidad durante su residencia y estadía así que lo invitamos a participar de esa forma así que agradecemos a la Anónima también por esta donación que es muy importante para que nosotros también podamos tener el recurso para seguir trabajando Municipalidad de Villa Langostura Gracias por ver el video Gracias por ver el video